¿Qué es la agencia de marketing y comunicación? Está todo un entorno, toda una determinada circunstancia, todo influye para que un producto o una empresa salga adelante, incluso una marca. Yo en ese caso, en la agencia, trabajábamos con Heineken, con Coca-Cola y tuvimos un caso bastante llamativo que era el de Ron Legendario. Siempre decíamos que si venía la competencia y nos daba 100 millones de euros para conseguir lo que Ron Legendario al salir estaba consiguiendo, era imposible. Por eso decimos que los productos y las marcas se ven afectadas siempre de todo un entorno como los seres vivos y hacen que puedan llegar a triunfar o a fracasar como una persona. No es lo mismo nacer aquí que nacer en África, no es lo mismo estar un día de lluvia que un día soleado, no es lo mismo que te enseñen en un colegio que en otro, no es lo mismo tener unos padres que otros, unos amigos que otros. Entonces, todo engloba y te afecta por lo mismo los productos y las marcas. Entonces, bueno, después de todo esto, yo personalmente, bueno, dejé la agencia, estaba un poquito ya cansado. Siempre tienes además tu espinita de crear tu propia marca y producto, ¿no? Cuando trabajas con tantas marcas y productos, dices, oye, pues yo quiero la mía, ¿no? Y, bueno, antes de eso, pues decidí desconectar. Me fui cuando todo el mundo hablaba de que Brasil era el sitio del futuro, que allí iba a haber justo antes de que empezase también todo el tema de las Olimpiadas, Caravanacer, del Mundial y todo. Pues, bueno, yo me fui a Brasil, ¿no? Cogí, lo dejé absolutamente todo, me fui al sur de Brasil y, bueno, como era el futuro, yo regresé del futuro a que yo no había manera de estar allí, ¿no? Estuve allí cerca de un año y ahí es donde surgió un poco la idea del negocio y de Originals, ¿no? Siguiendo la idea de que cada marca y cada producto son seres vivos para mí, hay una cosa bastante clara, ¿no? Que es que nosotros, ¿vale? O sea, las marcas y los productos deben de nacer y desarrollarse según la experiencia del consumidor, ¿vale? De ahí nace de Originals, ¿no? En primer lugar, nace del primer consumidor que existe para mí de zapatillas, que soy yo mismo. Yo era una persona que, bueno, que por mi forma de ser, a lo mejor por mis circunstancias, mis entornos, siempre voy en zapatillas, ¿no? Me gustaba, era un producto que me gustaba. Y, bueno, pues un día estaba en Brasil con un fabricante de tejidos y cuando fui a comprar una zapatilla, él empezó a decirme que ese tejido lo podía hacer, empezó a mi cabeza a rodar la idea de que había encontrado el producto para mi marca y ese en primer lugar es mi propia experiencia, ¿no? Pero mi propia experiencia no solo con el producto, sino con el modelo de negocio. Cuando estuve justo a punto de venir de vuelta a España, yo hice una compra, ¿no? Una compra online y la hice de la siguiente manera. Yo era consumidor también de zapatillas y de gafas de sol. Supongo que todo el mundo hoy conoce a Hawkers. Al principio, bueno, vinieron con la firma americana No Carrown. Pues, bueno, yo era un consumidor de gafas de sol, pero era un consumidor de que se probaba 30 gafas antes de comprarlas, se gastaba 150 euros en unas gafas y tenía que probarlas muchas veces, ¿no? Me tocaba decidir y después terminaba el verano y los 150 euros volaban porque yo creo que a todo el mundo se le parten, se le pierden en la playa, no las encuentras, entonces las tirabas a la basura. O sea, justo antes de venir, bicheando un poco los billetes de avión, tal, vi una página, vi una noticia y ponían No Carrown, van a ser las gafas de moda de este verano. Yo me metí, vi una compra, cuando me di cuenta, me había comprado 5 gafas a 20 euros. Digo, bueno, si no me gustan, cuando llegue a España la regalo y digo que la compré en Brasil. Pero claro, esa experiencia que yo tuve como consumidor, la estuviera desarrollando un poco, ¿no? O sea, yo era uno que me costaba comprar gafas de sol, me las tenía que probar y, sin embargo, me había comprado 5 por internet. ¿Qué fue lo que hizo eso, no? Bueno, fue una compra muy impulsiva, ¿vale? Habían llegado para mí de una comunicación muy directa, no me pusieron ninguna barrera y cuando te has dado cuenta, ya las has comprado. Entonces, ese modelo de negocio fue el que nosotros intentamos aplicar a las zapatillas de original, ¿no? Intentamos buscar una fábrica, incluso nos reunimos con Knockaround, que hoy es Hawkers, estuvimos hablando con ellos para ver si podíamos desarrollar negocios juntos. Finalmente, nos demoramos mucho en buscar la fábrica, queríamos fabricar en España, ¿no? Yo soy de la idea, que eso lo aprendí en Brasil, que tenemos una obligación moral los emprendedores de si vendemos en España, debemos de fabricar en España. No se nos puede llenar la boca de pedir oportunidades y no darlas a nosotros. Entonces, bueno, todo ese año hizo que nos tuviésemos que desarrollar solos, ¿no? El proceso de fabricación, se demoró y todo. Cuando empezamos, cuando empezamos a salir al mercado, como he dicho antes, nos desarrollamos con la experiencia del consumidor, ¿no? Nosotros íbamos a un público joven, todo el mundo piensa, zapatillas, gente joven, 18, 16 años, y nosotros íbamos enfocados ahí. Pero en la comunicación digital, ¿vale?, si algo tiene bueno, es que enseguida te da un feedback rápido. ¿Sabes? Entonces, nosotros teníamos que desarrollarnos con la experiencia del consumidor, y el consumidor nos estaba diciendo que ese no era nuestro público. Entonces, a medida que nosotros hemos ido creciendo, ¿vale?, hemos ido ubicando qué es lo que te permite la comunicación digital hoy en día. O sea, nosotros, yo cuando tenía la agencia, sacábamos una campaña de comunicación, vaya televisión, o marketing directo, o promociones, y tenías un feedback seis meses, luego no sabías si las ventas verdaderamente habían influenciado por un canal o por el otro. O sea, sí, se hacen muchas estadísticas, se hacen todo, pero no tienes ese feedback directo y esa estadística que te da hoy lo que es todo, todo lo que es el mundo de Internet, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido, pues, irnos desarrollando, irnos segmentando nuestro público día a día. Empezamos por 18, 19 años, nos dimos cuenta rápidamente que el consumidor que nos estaba comprando era sobre unos 35 años, ¿vale? gente de 35, 40 años que aún se siente joven y que le gusta ir en zapatillas todo el día. Incluso ahora nos estamos dando cuenta de que ese público tiene hijos de dos, cuatro, cinco años y nos va a permitir ahora mismo testear si sacamos una línea para esos hijos porque les gusta ir como ellos, ¿no? En cuanto a la comunicación, que es lo más importante y un poquito lo que trata este evento, nosotros estamos utilizando una comunicación muy personal, ¿no? Yo siempre digo a la gente de mi equipo que tenemos tres palabras mágicas que tenemos que utilizar siempre. Va a parecer muy raro, pero son tres palabras que deberíamos utilizar no siempre en comunicación de empresa con gente, sino entre todo el mundo, ¿no? Es gracias, es perdón y es por favor, ¿no? Gracias es muy fácil, ¿no? Que confíe en ti la gente en Internet cuando el producto no solo lo ve ni lo toca, eres una empresa nueva, eres una empresa joven, lo único que ves es tu ímpetu, pues cada compra que haga un cliente el primero al último es digno de agradecer. O sea, esa persona está confiando en ti sin conocerte, sin conocerte absolutamente nada, ¿vale? Tú le puedes decir lo que quieras, en Internet también hay muchos engaños, entonces, tienes que crear esa confianza con las personas y agradecérselas. Perdón, porque si una cosa tiene la comunicación digital es hacer prueba-error, ¿vale? He dicho antes lo de nos desarrollamos con la experiencia del consumidor, ¿no? Eso, para desarrollarte bien tienes que empezar a probar cosas, sin miedo, lo que no te permitía la comunicación de antes, ¿no? Ahora prueba, prueba, haz cosas nuevas, entonces te vas a equivocar mucho y tienes que ser concierto de que hay que pedir muchas veces perdón, pero no pasa nada, yo creo que aquí todo el mundo en su casa, con sus amigos, se equivoca mucho, pero una palabra como perdón a la gente tranquiliza, ¿no? Muchas veces incluso, yo siempre pongo el mismo ejemplo de cuando vamos en coche, ¿no? Lo habéis probado seguramente todos, cuando vamos en coche, hacéis una mano y obra mal, el de atrás os pita, os dice de todo con la mano, tú simplemente haces así, dices perdón y de repente se calma, o sea, es magnífico, o sea, la palabra perdón en la comunicación creo que es fundamental cuando queremos hacer una comunicación muy personal a través de las redes, ¿vale? La tercera, por favor, en comunicación digital para las empresas nuevas necesitamos de la gente, necesitamos de la ayuda de la gente, necesitamos de que la gente comparta, de que hablen unas con otras, o sea, hay que pedirle por favor que colaboren, ¿vale? En este sentido, como antes ha dicho, a nosotros nos surgió un problema en el momento que estábamos creciendo más, ¿vale? En Navidad, pues bueno, teníamos un año de vida, el crecimiento era bastante bueno, más de lo esperado y llenamos nuestros almacenes, invertimos más de lo que teníamos, un poquito de agua, invertimos más de lo que teníamos, pedimos financiación a los bancos, a la fábrica, para una campaña de Navidad bastante agresiva. El día 26, ¿vale? justo antes de muchas ventas de Reyes, que son picos altos, el día 26 me llaman por teléfono y me dicen, Pedro, vente al almacén. En ese momento entro en el almacén y lo que había dejado el 24 por la tarde que yo salí, el último, me lo encontré vacío, sin nada. 25 cajas por ahí tiradas. Creo que muchas personas lo han visto, todo eso. Rápidamente, yo hablé con mis socios, esa sensación de violación, que es la que yo sentí, han entrado en tu casa y te han violado. Teníamos dos opciones, yo se lo dije, estuvimos hablando con mis socios, era, ya estamos arruinados, o sea, porque somos jóvenes, yo no tengo para levantar 60.000 euros en deuda que ya tenía y encima no teníamos productos. O sacamos una oportunidad de esto. Empezamos a movilizarnos, a pedirle ese por favor a la gente que nos ayudase, ¿vale? Empezamos a pedirle ese por favor a los medios de comunicación también y salimos en todos lados. La policía dice que no, que eso no tuvo influencia en que meses después se cogieran a estas personas recuperársemos el 70%, pero yo digo que sí. Dimos muchos jaleos en las redes, la gente dio muchos jaleos en las redes, nosotros lo que podíamos llegar, pero la gente dio muchos jaleos cuando entendió ese por favor nuestro, ¿no? Tuvimos un mes que la fábrica incluso con ese por favor nos dio más material para poder vender, para pagar las deudas y justo cuando íbamos poquito a poco otra vez creciendo aparecieron las zapatillas. Hoy de original, pues la verdad seguimos utilizando esa comunicación personal, ¿vale? Seguimos utilizando las tres palabras mágicas. Sé por favor que se está convirtiendo en que este año en el primer cuatrimestre hayamos multiplicado por cinco las ventas del año pasado en esos cuatro meses, que la facturación en los cuatro primeros meses peores del año ya hayamos superado la del año pasado, que estemos ya vendiendo en Europa, que haya distribuidores en el Reino Unido que nos estén pidiendo y que nosotros estamos frenando porque no podemos crecer más de lo que podemos abarcar. Yo no he montado esto para mañana ser Zara, no es mi objetivo, ¿no? Cuando uno trabaja con una marca y la quiere, es como su niño pequeño, ¿no? Y quiere crecer y disfrutar de ella. Nosotros no hemos creado esta marca para hacer un imperio, pero nos estamos divirtiendo con ella. Y bueno, y gracias a todo eso, hay mucha gente que está apostando también por el comercio online y está viendo que yo la comunicación siempre a través de redes me gusta hacerla personal, pero porque detrás hay una persona, ¿no? Antes he hablado de que hay gente mala y es verdad, hay comentarios que yo veo en la red que te vienen sin ningún sentido. Yo nunca soy partidario de borrarlo, pero sí de contestarlo. No soy partidario de darle caña, ¿vale? Pero sí de ponerlo en su sitio educadamente, ¿no? Porque eso que piensa esa persona cuando te pone un comentario muy negativo sin conocerte, el otro día lo dijo Fran Rivera cuando decía en un programa de televisión, dice, es que no te perdono y él decía, que no me perdonas, ¿qué si no te conozco? Bueno, pues hay gente que es así, ¿no? Dice, te echan cara a cosas y ni siquiera has visto tu producto. ¿No? O se ponen a decirte y dice, eso no se fabrica en España. ¿Qué te tengo que dar? ¿La dirección de la fábrica? O sea, y te empiezan... Pero esas dudas siempre es buena contestarlas, siempre es buena darle relevancia porque va a venir otro por detrás y va a tener el mismo pensamiento. Si tú le das una buena respuesta, enseguida te lo ganas a tu terreno. ¿Vale? También nuestro modelo de negocio es una compra muy impulsiva con lo cual necesitamos que los consumidores se sientan muy cercanos a nosotros. ¿Vale? No somos una multinacional, necesitamos tener ese trato, ese feeling muy cercano para poder llevarlo a nuestro terreno y esa es la comunicación que nosotros estamos aprovechando en este momento. ¿Vale? Y es el crecimiento que gracias a la gente, no a nosotros, como decimos, la gente es la que es de origina, la gente es la que es auténtica, nosotros vendemos zapatillas solamente, es la que nos está haciendo crecer. Pues muchas gracias, Pedro. Un fuerte aplauso. ¿Hay alguna pregunta del público para Pedro? Yo tenía que decirte, Pedro, que si mi madre te escucha, lo de las tres palabras, lo de gracias, perdón y por favor, me diría ella las suyas tres favoritas, ¿sabes cuáles son? ¿Cuáles son? Te lo dije. Te lo dije, ¿no? Vamos, menos mal que no te ha escuchado. A lo mejor no lo está viendo por el streaming, pero en principio no. ¿Hay alguna duda por ahí? Para Pedro. Yo tengo una. Sí. Sencillita, te la voy a poner fácil. Me voy a poner fácil al pie. Sí. Has hablado de la confianza, del impulso, del feeling, ¿no? Sí. Pero en una marca, que acaba de nacer por internet, ¿cuál es el consejo que tú le darías a, no sé, cualquiera que esté intentando iniciar las labores de comunicación con una nueva empresa o incluso una nueva empresa, ¿cómo intentarías tú, aparte de estas tres palabras que sabemos, ¿no? O sea, un consejo muy rápido para conseguir esa confianza y ese impulso, ¿no? ¿Una campaña o lo que mejor os haya funcionado a vosotros con de original? Vale, mira, lo primero que hay que tener claro que es un error de base y que tenemos mucho en este país, ¿no? que es la cultura del pelotazo, ¿vale? Todo el mundo ahora mismo dice, vender internet es fácil, porque yo tengo un producto y se lo vendo a todo el mundo. Digo, ole tu huevo, ¿sabes? O sea, vender internet es fácil, es como si yo ahora mismo te digo, nos acabamos de conocer hoy, ¿no? Sí. Te doy la mano y te digo, nos vemos en China y me voy. Y tú cuando yo me vaya vas a decir, bueno, ¿y este tío cuando lo veo en China? Con lo grande que es China. Y además yo no me sé ni el nombre de este tío. Ni sé en la calle, ni sé en la hora, ni sé nada. Bueno, pues internet es más grande que China, señores. Es mucho más grande de China. Lo primero que hay que hacer es comunicar y decirle a la gente dónde te puede encontrar. Antes era mucho más difícil, sobre todo para las marcas no conocidas, ¿vale? Porque difícilmente una persona se va a meter en Google y va a poner zapatillas. Todo el mundo pone, quiero Nike, Vans, Adidas. Entonces Google AdWords, por ejemplo, a nosotros no nos funciona por ese sentido. Entonces las redes sociales sí te dan esa oportunidad. Facebook sobre todo, que es lo que más nosotros utilizamos. Por lo que te he dicho, en nuestra experiencia nos dice que Facebook, a otro puede ser Instagram. Entonces utilizamos Facebook en toda la comunicación. Facebook pagando, ¿eh? Que Facebook es una empresa que nosotros invertimos también mucho dinero, pero Facebook quiere ganar dinero. Entonces, que utilices esas herramientas porque y que no sea fácil, pero que utilices las herramientas de comunicación dependiendo del producto que tenga. Si es una tienda con productos ya consolidados en el mercado o si es un producto propio. Entonces, bajo su experiencia, que vaya probando y cambiando según le funcione una cosa a otra. Es que no hay nada establecido en la comunicación digital hoy en día. No hay nadie verdaderamente que yo conozca y hemos tenido bastantes charlas, coloquios, en que tenga la clave. El éxito es una cosa tan nueva que a uno le funciona y le puede ir muy bien como Hawkers. Y Hawkers dice, yo tengo la clave. No, tú llegaste primero. Tú diste primero y das dos veces. ¿Vale? Y entonces, seguramente lo hagan muy bien, pero que la clave ahora mismo está muy dispersa. Es muy nuevo todo esto. ¿Vale? ¿Alguna pregunta por el público aquí en primera fila? Un momentito, por favor, para que nos oiga el público, que si no, el resto de la gente no sabe a qué estamos contestando. Hola. Sí. Solo tiendas físicas no tiene. No. En estos momentos... ¿Y no te atreves? No, porque es otro modelo negocio. ¿Vale? O sea, si nosotros empezamos, han venido muchos distribuidores y muchas tiendas a preguntarnos, ¿no? Nosotros tendríamos que encarecer el producto. Nosotros tenemos un producto de calidad a un precio que estamos moviendo de 32, 40 euros, y entonces tendríamos que meter una posición en medio que lo que haría es encarecer el producto. ¿Vale? Tiendas físicas, en un futuro sí, cuando la marca esté consolidada en el mercado, más que tiendas físicas tenemos otro modelo más desarrollado propio, porque a nosotros nos gusta inventar, más que ponernos en una esquina de una tienda. Es difícil, porque las zapatillas vender, todo el mundo se las quiere probar, pero como te digo, también era difícil para mí comprar gafas de sol. Te digo que era imposible comprar gafas de sol por internet. O sea, era imposible. Y me las compré. Al final lo que hace es una compra por impulso rápida. Si los pongo a 70 euros las zapatillas en internet venderé menos como marca propia. ¿Tenéis muchas devoluciones, Pedro? En este sentido. Hemos hecho en la tienda también una calculadora de tallas con otras marcas y sí hacemos el cambio de talla gratuito el primero, para que no afecte. No, 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 no. No sé, no llega al 0,3. Sí, no. Un poco. ¿Hay otra duda? Hola. Buenas tardes. Te quería comentar un poco. ¿Nos puedes hablar de inversión inicial y cuándo empezaste a dar beneficios? Perdón, perdón. ¿Inversión inicial? Sí, nosotros empezamos a invertir 50.000 euros. O sea, porque al final lo que más nos costaba cuando haces un modelo, porque hay muchas gafas de sol, aparte porque las tienen en China, las traen en China con los moldes, con todo. Yo no soy zapatero, te lo digo, yo venía del marquete de comunicación, lo que pasa es que, bueno, el día a día te va enseñando. Nosotros tenemos un alto coste los moldes, son suelas de inyección y cada molde valía, de cada talla, valía unos 2.800 euros. Ahí teníamos una inversión a medias con la fábrica muy grande, pero unos 50.000 euros es lo que nosotros invertimos. ¿Y empezaste a dar beneficio desde el principio? Nosotros ahora mismo, no, no, no. Solo hemos tenido que seguir apostando. O sea, porque además todo lo que hacemos lo reinvertimos. En Facebook vamos reinvirtiendo todo y no, luego hay una equivocación que tiene la gente también en las redes sociales, es saber invertir dónde, ¿vale? La gente se emociona por, yo entiendo que un bloguero quiera tener seguidores, pero una marca, una tienda lo que quiere es vender, ¿vale? Entonces hay gente que monta una tienda online y enseguida corre a buscar esos seguidores, esos fans, para, más que nada es por el ego personal, ¿vale? Hay otra estrategia donde a lo mejor crecen más lento los seguidores, pero estás vendiendo más. O sea, Facebook te lo pone fácil, son estrategias de conversión en vez de estrategias de afilación a seguidores, a fans. Entonces, bueno, nosotros vamos reinvirtiendo todo a conseguir más conversiones y fabricar más. O sea, ahora mismo nosotros pensábamos que no iba a durar esto hasta septiembre y estamos fabricando ahora rápidamente para verano seis modelos nuevos, más cuatro de niños y luego sacaremos en otoño. ¿Alguna duda? Allí hay dos, las últimas dos, tres. Si son cortitas, nos da tiempo hasta las tres. Sí. Mira, una duda, he visto que los envíos son muy baratos, ¿no? Son a 3,95. ¿Cómo asumes esos portes? Pues negociar con Seguro. O sea, cuando tienes un volumen de envíos, a nosotros hoy, gracias, nosotros teníamos, antes trabajábamos con Envialia y ahora es más caro. Nosotros ahora mismo hay algunas empresas que lo meten de costes suplidos. Nosotros no lo estamos metiendo de costes suplidos. Simplemente negocias con las empresas de envíos. Ahora mismo estamos trabajando con Seguro, estamos trabajando muy bien. En Europa vamos a trabajar con Celeris por los costes también porque los tiene bastante más económicos a nivel europeo y simplemente es el volumen que tú muevas. Yo sé que lo dirás porque si tienes una tienda online quieres vender y te están cobrando 7, 8 euros por un envío y dices tú, ¿esto cómo lo haces? Bueno, yo te recomiendo eso sí que el mercado que nosotros probamos no está del todo muy preparado ya para tener esos gastos de envíos tan altos. Méteselo al producto. ¿Vale? Tenlo de costes suplidos. Si no se van a ir a otro que lo va a hacer. Intenta siempre equilibrar. ¿Pero si tienes tienda física o no? Pues entonces, claro, ese es el problema de la tienda física. Por eso nosotros tenemos ese problema de no meter a nadie entre medio. Entonces, tendrías que elevar también el tema de la tienda física o negociar. Depende del volumen. Ya las marcas, las empresas están bastante por la labor de negociar. Depende del volumen. ¿Vale? Si no, después te doy un teléfono y lo intentamos y lo intentamos. Aquí, bueno, ahí arriba y después aquí abajo. Bueno, has comentado antes que a la hora de, cuando tú comprabas, por ejemplo, gafas, si costaban 150 euros te las tenías que probar y que si costaban 20 pues tenía una compra muy impulsiva. ¿Vale? Entonces, mi pregunta es, a la hora de montar un negocio, de emprender, digamos que aunque tenga esa comunicación personal para ganarte la confianza, tú tienes que tener como esa garantía de que puedes competir a nivel, a nivel precio porque si no, pues mucha, por muy buena comunicación que tú tengas, te das a conocer pero no puedes competir con las otras marcas, no sé si me entiendes. Bueno, sí, lo primero que yo... Te voy a decir que la compra intuitiva que tú hacías no la hacías por la comunicación y la confianza que te estaba generando, Joke, sino lo estaba haciendo simplemente por una cuestión de precio. No, bueno, lo primero que he dicho antes que es lo más importante para mí, nos desarrollamos según la experiencia del consumidor. Yo he dicho al principio, yo soy hoy el primer consumidor. Es decir, yo hoy sería incapaz y mira que he trabajado también en marketing, a lo mejor de tener una empresa y saberla vender de maquillaje porque yo no me maquillo, yo no sé cuánto vale el maquillaje. Es decir, yo lo que he hecho es un modelo de negocio pero modelos de negocio hay infinitos. O sea, en internet puede vender muchas marcas nuevas incluso hay gente que se diferencia poniendo los precios más altos, vende menos pero al final la rentabilidad es mayor. O sea, cada uno tiene un modelo de negocio, no tiene por qué triunfar solo el barato en internet. De hecho, el crecimiento de los productos de lujo está creciendo muchísimo en internet. O sea, ese es el modelo de negocio de original pero hay otros miles. O sea, si tú quieres montar un negocio de gorras a 150 euros darle ese diferencial con otras marcas pero lo puedes hacer no hay ningún problema. Te vas a gastar a lo mejor el coste por conversión te va a costar más caro pero va a ser más rentable. Si un coste de conversión puede tener 6 euros a lo mejor a ti te va a costar 12 pero le vas a ganar más beneficio. ¿Vale? Y última pregunta. Gracias. Pedro, buenas tardes. Mira, ahondando en lo que han dicho de las tiendas físicas yo, lo que sí tengo claro yo, yo como consumidor ya que estamos hablando de experiencia de consumidor todo lo que tiene que ver con moda zapato, ropa, lo que sea sí, sí me he comprado cosas por internet pero antes he ido a una tienda a probármelo y lo he comprado luego por internet por una cuestión de precio. ¿Vale? Entonces, entiendo que vosotros vendéis exclusivamente online. Sí, de momento sí. A mí lo que me, y perdóname, me cuesta entender es que despreciéis por así decirlo otros posibles canales de venta, es decir, porque al final la gente nos gusta tocar las cosas y olerlas, ¿no? Y la propia, hasta Amazon tiene tiendas físicas en Estados Unidos. ¿Por qué? No, no es cuestión de despreciar lo dicho antes, nos gustaría tenerlo, ¿no? Lo único que tendremos es que multiplicar la inversión, es decir, tenemos que fabricar muchísimo más y entonces haríamos menos pruebas y error. Nosotros hacemos unos modelos, miramos si funciona el mercado, producimos, lo vendemos rápido, nos lo quitamos y producimos otro. Es decir, cuando ya te metes en una cadena más grande necesitas multiplicar la inversión. Nosotros estamos en un proceso ahora mismo de un año y medio de vida. sí me interesaría más tener mis propias tiendas de alguna manera que la distribución porque si no tendría que subir el producto porque meto más gente en la cadena y el consumidor eso lo vería afectado. Claro, nosotros tenemos nuestros frenos también. O sea, nosotros hay mucho público que nos dice ¿dónde están las tiendas físicas? No tenemos y no nos compra. Pero luego hay otro. Nos intentamos dirigir que es lo que te permite hoy Facebook o te permite Google o te permite lo que son todas las redes sociales segmentar de la mejor manera para ir al público que sí es capaz de probar en Internet. ¿vale? O a lo mejor pasa también que tú no eres capaz de comprar sin probarlo pero el que tienes al lado sí y se ha comprado una de original. A ver, enséñamelas. También y la compras. Eso también nos hace crecer. Yo siempre digo allí, por ejemplo, entran pedidos a última hora y siempre dicen lo dejamos para mañana, ¿no? Porque nosotros tenemos un envío de 48, 72 horas pero verdaderamente nuestro envío de 24. Lo que pasa que asumimos que el consumidor que le llegue antes es una satisfacción, si hay algún problema que le llegue tarde es un problema, ¿vale? Entonces, nosotros intentamos que el consumidor siempre esté... Ya me he perdido. Ya me he perdido lo que te iba a decir, ¿dónde iba? Iba magnífico. Sí, pero que no sé lo que le voy a decir. ¿Tienda física? Ah, bueno. Lo de la tienda física, que nosotros estamos dispuestos a tenerla, pero metemos a gente en la cadena. Entonces, el problema que tenemos ahí es que tendríamos que multiplicar inversión, el consumidor sería mucho más caro, no nos merece la pena, lo haremos, ¿eh? Ah, bueno, eso, eso, perdón. Claro, claro, ya sabía yo. Los pedidos que llegaban a última hora, ¿vale? Me decían, los dejamos para mañana ya que el envío... Y yo siempre digo, no, el pedido que sale hoy nos genera una venta mañana seguro, porque la gente, cuando compra internet y compra algo que le gusta, normalmente dice, mira, esto no está en las tiendas, me lo compra por internet. Entonces, eso nos genera venta siempre. Entonces, te lo van a enseñar. Es con lo que nosotros jugamos por la capacidad de negocio que tenemos. A mí me encantaría ser Nike y que viniera a Food Locker y me diga, quiero zapatillas de orilla para todo. Pero creemos que tenemos que ir despacio. Gracias por ver el video.